No me puedo olvidar y decir amor perdido Mi esperanza yo puse en ti para su cariño Te quise con locura y te entregué mis besos Apasionados puros, más tú los despreciares Apasionados puros, más tú los despreciares Otro querente se cruzó en mi camino Y nuestro amor descendió al olvido Piénsalo bien, yo te estaré esperando Y aunque no vuelvas, vivirás conmigo Piénsalo bien, yo te estaré esperando Y aunque no vuelvas, tú vivirás conmigo Otro querente se cruzó en mi camino Y nuestro amor descendió al olvido Piénsalo bien, yo te estaré esperando Y aunque no vuelvas, tú vivirás conmigo Piénsalo bien, yo te estaré esperando Y aunque no vuelvas, tú vivirás conmigo Piénsalo bien, yo te estaré esperando Piénsalo bien, yo te estaré esperando